En la jornada del viernes, el representativo de Sokol de Antofagasta, tras vencer al Quinteto de la Cruz por 86 a 66, mantiene la opción al título del torneo. Es un buen equipo, con jugadores de buen nivel técnico, buena puntería y un juego ordenado. Jueces del encuentro, Luis Gárate y Rodrigo Dastre. En el partido de fondo, ante una gran concurrencia de público, Academia de Educación Física sorprendió al Quinteto de Jorge V venciéndolo por 90 a 57. Los dirigidos de Alfonso Jean mostraron un juego en conjunto e individual. Juego rápido y explosivo, buena puntería bajo el tablero y en tiro de tres. Lo que sorprendió al equipo de Jorge V, que durante todo el encuentro no pudo encontrar su juego ni la puntería. Dijeron el encuentro Angélica Arroyo y Marcos González. Alfonso Jean, técnico de los Alas Negras, le conoció a Jorge V un buen rival. No fue un triunfo fácil, fue trabajado porque igual ellos marcan bien, tienen grandes jugadores, pero esta vez lo salieron todos. Todos los tiros que tirábamos, entrábamos, así que tuvimos un buen porcentaje de tiros dentro de la zona y de la zona de tres igual. Bueno, hay jugadores que sobresalen, ¿no? Sí, tenemos un jugador que sobresale como Milenko y Antonio Davis, que es un norteamericano. Pero el equipo en general anduvo 100%. Vimos velocidad, rapidez, la salida, bien bajo el tablero, los rebotes. Sí, hemos trabajado duro este campeonato porque somos el equipo que está defendiendo el título. El año pasado salimos campeón, entonces queremos ser el primer equipo que sea bicampeón. Esta noche se jugaban partidos decisivos como Socor con Jorge V y Academia La Cruz. La competencia finaliza este domingo en horario matinal. La competencia finaliza este domingo. ¡Gracias!